Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo uno que me propuso una de vosotras Y es que yo no tenía ni idea de que existía esto Y me dijo, ay, ¿por qué no haces este vídeo que está ahora tan de moda? Pues no se lo había visto a nadie Y es este de hacer la técnica del maquillaje coreano Que se llama Hamsu No sé si se dice Jamsu o... No lo tengo nada claro Pero la cosa es que te maquilles solamente... Los ojos van después Te maquilles solamente la base de maquillaje, tu corrector, tus contornos Y finalmente te llenes la cara de polvo y la sumerjas en agua Así lo que se supone que vas a hacer es que te dure más tiempo el maquillaje Te dure la piel más mate Y sea como más natural y se difuminen más las imperfecciones Vamos a ver lo que ha ocurrido Voy a empezar aplicándome la base de maquillaje Que voy a usar esta en concreto que es la de Yves Saint Laurent La Tachéclat Porque me gusta mucho el resultado que he dejado Pero sí que es verdad que no me dura tantas horas Como a mí me gustaría Y como se supone que con esta técnica dura más tiempo Pues vamos a probar Y como corrector voy a utilizar el Burn This Way de Too Faced Y ahora para ustedes Y ahora sí un poquito el rostro Voy a utilizar los Solitán de Chanel Con la brochita de MAC La 130 Bien y ahora vamos a pasar al paso que más miedo me da Que es el de llenar la cara completamente de polvos Voy a utilizar los de Yves Los blancos normales y corrientes En teoría esta técnica se puede hacer con polvos de talco Pero a mí no me acababa de convencer Así que lo que voy a hacer es Con la Beauty Blender Pues llenarme la cara Completísimamente De estos polvos Dios mío Acabo de decir que el paso que más me daba era este Pero en realidad creo que Me da más miedo el llenar la cara En el agua Así que lo voy a hacer Y vamos a ver qué pasa Vale Y ahora tengo que meter la cara En este recipiente Vale Durante unos 15-30 segundos Y no sé cómo ponerme Para que lo veáis A ver si aquí así No puedo respirar Esto como práctico No lo acabo de ver A ver si tengo ya toda la cara mojada Pues no No tengo toda la cara mojada Voy a hacer otro intento Y ahora te puedes quitar un poco el exceso Así como A toquecitos El exceso de agua Así como experiencia de primeras No es mi cosa favorita del mundo Igual en verano apetece más Pero Así de momento no Voy a esperar a que se seque un poco la cara Y nos vemos Vale la cara ya la tengo seca Lo que me faltan un poco son las cejas Pero claro es que las cejas Tienen pelo Entonces les cuesta más secarse Y ahora lo que hay que hacer Es quitar el exceso De polvo Que lo voy a quitar con esta brocha La 128 de Make Up For Ever Está saliendo aquí polvo para Igual las que tenéis la piel muy grasa Esto os gusta Pero yo que la tengo sequísima Vale este polvo aparte que refleja un montón la luz Porque mi cara creo que está bastante más blanca Y es por las luces Lo que siento ahora mismo es que tengo la piel No sé si lo podéis ver Pero se ha quedado como mucho más natural Como que la base No está tan cubriente Parece más mi piel Pero mi piel con un acabado mate No sé es una cosa rarísima Voy a acabarme el maquillaje Y os cuento Vale No sabéis Lo seca Que siento la piel O sea Mal No se ve Y de hecho Es como que el maquillaje Deja ver Mi piel Bueno me sigo viendo blanca Pero bueno Creo que eso es porque refleja la luz Porque en la realidad no estoy tan blanca Aunque sí que estoy un poco más blanca Aquellas que os guste que la piel se os quede más aclarada Os gustará esto Vale me nota la piel Tirantísima Pero No se siente que lleve base de maquillaje Entonces es un Sí pero no Me gusta mucho Porque sí que creo que Queda bastante natural Dentro de lo que cabe Es que no sé si lo podéis apreciar Pero se ve bastante mi piel De hecho se me ven las venitas que tengo por aquí Y no queda mal para nada No queda para nada mal Se me ve alguna imperfección que tengo Pero eso es como que Queda natural En plan esta es mi piel Y El resto de productos se han aplicado bien Pero Yo me noto la piel muy seca Muy seca y muy tirante En plan Que Tengo ganas de hidratármela Así que voy a aguantar unas horas Para ver Como aguanta todo el maquillaje y todo Y os cuento Porque yo creo que es una cosa Que a las que tengáis la piel Muy grasa Sí que os puede encantar Definitivamente Esta técnica No es para nada Para mí Llevo como Las 8 horas Con esto puesto Queriendo Hacer así Y notar algo de hidratación Y de flexibilidad En mi piel No me ha gustado Absolutamente Nada Pero creo que es porque Mi piel es muy seca Es probable que si tenéis problemas Así como de que Os notéis la cara grasa Enseguida O que no os guste Que la base sea muy pesada Esto os guste Porque Es verdad que quita como El exceso de la base Hace como una especie De segunda piel No lo notas mucho No lo notas mucho Pero O sea no lo notas visualmente Pero yo Me notaba la cara Me la sigo notando En plan Nada agradable Nada pero Nada 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 Por lo demás Ya os lo he dicho antes Creo que blanquea un pelín la piel Pero creo que es un poco Por el polvo Que he utilizado No me han salido brillos No me han salido por aquí Si que se me ha ido un poco Pero es porque Me he sonado un poco los mocos Que estoy así No es que no es una base de maquillaje O sea no una base de maquillaje No es una técnica Que yo utilizaría para nada Además es que no me parece Nada cómoda De que Yo lo he utilizado Con el Utilizando el bol Ese aquí Pero bueno Si os gusta esta técnica Siempre os podéis llenar el lago Y meter ahí la cabeza Que es un poco más cómodo Pero ya os digo Que a mi Esto de gustar así En plan Lo voy a poner en práctica Es que para nada O sea es que Me remarca Todas las sequedades De mi piel No me gusta Nada 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 Me remarca las sequedades Pero es que luego No me cubre las imperfecciones Porque ya os digo Que es como que la base Se absorbe un poco en la piel Y se hace como una segunda piel Entonces queda como natural Pero Yo para pieles secas Alejaros Alejaros muchísimo Porque es que es demasiado polvo en la piel Aunque luego quites el exceso Pero no 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 Y realmente me ha sorprendido mucho Mi opinión Porque de todos los vídeos Que había visto A todas las chicas Les había encantado Me imagino que nadie tendrá Una piel tan seca Como la mía Así que en realidad Os recomiendo Que lo probéis vosotras Y tengáis vuestra propia opinión Que por cierto Me encantaría conocer Así que dejádmela En los comentarios Si alguna la habéis probado Porque igual os encanta Y soy yo La rara Así que Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!